En el video del día, ¿se imaginan ser parte de una manada y que los dejen abandonados? Bueno, eso es justamente lo que le pasó a esta adorable bebé morsa. ¿Ve usted cuando cazadores locales la vieron sola en una playa de Alaska? La pusieron al cuidado de Alaska Sea Life Center. Ocurrió la semana pasada. La pequeña tiene a su entera disposición dos cuidadores del centro las 24 horas del día. Expertos dicen que las crías de morsa son altamente dependientes de sus madres los primeros dos años de vida. Desde 1998 solo han rescatado a 11 de estas pequeñitas, pero ya se encuentra bien. Esperemos que se siga desarrollando.